Voy a hablar de un primo mío. ¿Quiere usted hacer el puñetero a favor de Vargas? Que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces preguntado sobre este asunto, dijo... ¿A qué también traes el cuidado? Yo tengo que buscar mi posición. ¿Cómo estirar la limita a veces que haga falta? Es muy distinto. Oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. No va usted a hacer nada ya, lárguese. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Joder, qué tropa. Que ha dicho la canciller y por tanto no voy a adelantarles a ustedes. Ha empezado su intervención el señor Rodríguez Pérez Rubalcaba. Es que hace cuatro años estuve aquí con el señor Rodríguez Zapatero. Perdió el debate, lo recuerdo. Quiero agradecer al gobierno cubano su protagonismo y sus contribuciones. O se la arrega usted ahora mismo. Eso voy a hacer. Tiene la chaqueta mal puesta. Toque usted las narices. Pero, la ves. La segunda ya tal. Y en relación a la primera... Se ve el cable todo por aquí. ¿Qué quiere usted hacer? No, que no se ve el cable del micro. El micro... A ver si es capaz de contestar en un minuto. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Su carácter abierto. Su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas. Que España es una gran nación. Eso es España. Que ha pasado por una crisis económica pero que tiene bases. Es un gran país y tiene españoles. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También. A todos los españoles. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Escozad, ¿por qué me han vuelto la cámara? Esto es intolerable. ¿Quién es esto? Estás inquieta. No, no. La cámara no se puede mover una vez que yo empiece a leer. Ay, perdón, no me han dado el rechador. Bueno, pues mire usted. Una vez que yo empiece a leer no mueve la cámara nadie o si no yo me levanto y ya me voy a mi casa, ¿verdad? Porque ya está bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vuelva. Estoy intentando leer esto. No se vea la lectura. Antes que usted me mueve eso, me mueve la lectura. Así que... Sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato y esto, créame. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Si usted no cumple, le pondrán bombas. ¡No más IVA! ¡No más IVA! ¡No más IVA! Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Pero si ustedes no saben leer, ¿cómo van a enterarse de ellas? ¡Qué gente! ¿Claro? No, no, yo estoy dispuesto a que nos movamos todo lo que falta para enfocar, pero después que me dejen en paz. Si no, ¿cómo voy a ver? He llegado, esto es una catástrofe. Como cada ano, por estas entrañables datas, don Adán, pero no se puede usted estar quieta. Perdón, perdón, pero usted me está... Usted mande a ese señor, y no voy a decir la frase apropiada, yo ahora voy a leer esto. Y si me voy a ver la cámara, me voy. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! En cuanto a la proa, los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro, se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Lo que sí, y es un dato esperanzador, es que en la zona del hundimiento no se observan las manchas de chapapote que en los últimos días se han acercado a la costa. Gracias por ver el video.